¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, me parece muy interesante. Ha sido mi sueño desde chiquita, por lo menos participar. Para serte sincero, me parece un proyecto muy interesante. Veo que tiene muchas salidas y que se puede progresar. Proyectos donde nos están brindando la oportunidad a personas como nosotros, que otra persona quizá no nos ha dado chance, y ellos nos han dado la oportunidad de poder proyectarnos en otras metas. Yo quiero disfrutar al máximo este proyecto y sacar a flota a esa actriz que llevo dentro. Algunas personas que quieren intentarlo, otras personas que siempre han querido intentarlo, tienen ya una oportunidad para esto. Es una buena iniciativa porque le está dando oportunidad a nuevos talentos. El proyecto New Talent me parece algo súper excelente, maravilloso, porque le está dando oportunidades a nuevos talentos, a que se conozcan. Para muchos jóvenes como que no tienen una plataforma, como quien dice, donde arrancar. Es algo que sale de uno, tú ves de adentro. Me gusta lo que es New Talent, porque le está dando oportunidades a muchos jóvenes como yo, adquirir experiencia en lo que es el cine. La expectativa es sumamente alta. Me imagino que va a haber mucha oportunidad, mucho desarrollo, mucho aprendizaje. Que muy pocas empresas, muy pocos proyectos seleccionan nuevos talentos. El proyecto New Talent me impacta mucho al ver que tres empresas reconocidas, muy famosas, cada cual es rica en su área, se conectan y se impactan como para crear una sola empresa y darle la oportunidad a nuevos talentos, a nuevas personas, que tienen un sueño y que quizás como tal la situación no ha podido desarrollarse. Y esta es su oportunidad para desarrollarse. Me parece muy bien. que abre un camino a jóvenes talentos que no tienen experiencia y creo que fue una buena idea hacer esto. En realidad tengo muy buenas expectativas porque puedo ver que hay un buen personal, bien capacitado y muchos jóvenes interesados. Bueno, mi expectativa se basa en que tenga éxito y que nosotros de aquí en adelante tengamos la oportunidad de que en otros proyectos podamos participar. Quiero darme a conocer como actriz porque la actuación siempre ha sido mi pasión y con esta oportunidad que me están ofreciendo quiero hacerlo al máximo y disfrutar la experiencia. Este proyecto para mí es como un sueño porque los jóvenes de este país no tienen oportunidad y ustedes no se la están dando. Bueno, mi expectativa dentro del proyecto es ganar nuevos conocimientos que ya tengo pero reforzarlo, conocer cosas nuevas, personas nuevas, que me conozcan y yo también conocer y dar lo mejor de mí. La que a mí me gustaría más sería destacar y aprender mucho más sobre el cine y la actuación. Realmente yo de esto espero cosas positivas, que me ayude a aprender cosas que no sé y que me abra puertas en lo que ya será la actuación y eso. En la televisión siempre quise verme en la televisión y me parece importante la oportunidad que me están brindando para poder lograr mi sueño y ser orgulloso de mi país. Fundamentalmente adquirir experiencia, depende de cual sea el papel que me toque, no importa, es algo importante para mí. La idea es que el proyecto da todo lo que sea necesario para que el proyecto tenga éxito, es decir, poner todo mi empeño, como dicen los mexicanos, ponerle ganas al asunto de modo que se pueda desarrollar y se pueda llevar a cabo el proyecto con éxito. Me encantaría de verdad tener uno de los papeles estelares y nada, que sea lo que Dios quiera. Gracias. Gracias. Gracias.